Comunicamos ahora con María Laura Galindo en Surco, adelante María Laura, buenos días. Buenos días, estamos en la cuadra 3 de la avenida Camino Real en Surco Pueblo, en un local de 10.000 metros cuadrados donde se acumulaba chatarra y material de reciclaje de forma clandestina desde hace varios años. Y en este momento la Municipalidad de Surco está realizando una intervención bastante importante a pedido de los vecinos que han sido puestos en riesgo durante todo este tiempo. Nos comentaba, estamos aquí con Ronald Rojas, jefe de operaciones de la Municipalidad, que en reiteradas ocasiones se les ha pedido a las personas que desocupen este lugar y ellos se han negado. Entonces, ¿está dando esta medida? Sí, en definitiva, como bien lo has mencionado, nosotros hemos ya agotado en realidad el diálogo y nos queda otra que proceder con arreglo a ley respecto de las sanciones, porque esto ya más allá de algo informal, como es el acopio de reciclaje o desmonte de residuos óleos inorgánicos, ya es un tema de que está atentándose contra la salud de los vecinos, como puedes ver, de alrededores, los colindantes y de las mismas personas que acá radican, donde hay niños. ¿Cuántas familias viven acá actualmente? En realidad son cinco herederos, uno de ellos ya no está en vida, uno de las herederas, y están los sobrinos, que justamente son quienes están un poco, de cierta forma, oponiéndose a la limpieza. Pero los titulares, los propietarios del inmueble, ellos han autorizado para que nosotros los apoyemos con la limpieza, porque si te das cuenta, se necesita de maquinaria pesada y de gran número de equipos. Tenemos en este momento cinco volquetes con dos equipos pesados, como cargador frontal y retroescaladora, para poder remover estos escombros y limpiar todo esto que está acá, que recién está iniciando. Podrás observar en la parte de al fondo tremendos cúmulos, ¿no?, en donde se encuentra acopiado este tipo de reciclaje, que es una bomba de tiempo. No solo es contaminación ambiental, sino que también esto es una exposición al peligro. Un incendio acá se vería de gran magnitud. Entonces, definitivamente esto va a perjudicar no solo a los residentes de este gran predio, sino también a las familias colindantes. Ahora, hay una parte de las familias propietarias que se opone, y hay otra parte que sí está a favor de esta limpieza que se está realizando. ¿Las personas que se oponen, se les ha comunicado previamente? ¿Ha habido de repente alguna multa o algo? Por supuesto. Quienes se oponen son en realidad los coherederos, la familia Palacios Polo, que ellos vienen a ser nietos, ¿no? Pero quienes son los titulares son la familia Polo Paredes, que son los hermanos quienes figuran en registros públicos. Por supuesto, se ha sancionado en su oportunidad con una UIT y el otro con 50% de la UIT. Una es por acopiar este tipo de productos porque no está autorizado. Esto ha sido el 16 de febrero, respectivamente, y el 19 de febrero. Ahora, ¿cómo va a garantizar la municipalidad que este lugar no vuelva a ser un centro de acopio, como podemos ver en imágenes, y usted bien menciona, una bomba de tiempo? Así es. Una vez que se ha retirado todo este material inorgánico que pone en riesgo la salud, se va a proceder con la respectiva desinfección, no con la desinfección, la fumigación, derratización de todo este preyo, así como de los vecinos o de las calles colindantes. Por ejemplo, a la parte de allá tenemos un pasaje, está la avenida Camino Real. Pasos, ¿no? Que son vías muy transitadas y acá también hay comercio. Correcto, María Laura, gracias por la... Gracias. 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 Gracias.